En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, rechazó las declaraciones del sector hotelero de Michoacán, que ayer colocó en bancarrota a esta industria y a punto de aplicar despidos masivos por la escasez de turismo. No voy a hablar de cosas que no son reales en Morelia, Morelia está bien, está caminando y la estamos transformando para el beneficio de la gente. Wilfrido Lázaro declinó a opinar respecto a las cifras que exhibieron los líderes estatales y nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles, que reportaron para Michoacán una caída de 34% en ocupación respecto al año anterior. Si ellos lo dicen, que ellos te lo expliquen. Yo lo que veo es que vamos trabajando y estamos caminando muy bien en beneficio de todos los morelianos. Para el edil moreliano, la afluencia turística está a la alza en la capital michoacana. Bueno, no es verdad, yo veo que la gente viene cada vez más, que está viniendo, que está fortaleciéndose la rama turística. Tenemos mucha gente todas las tardes, todos los días en el centro histórico. Aseguró que en Morelia el gobierno ha apoyado a este sector. Pero con los morelianos estamos trabajando desde hace tiempo. Venimos haciendo reuniones periódicas con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Fomento Económico, con la inspección y vigilancia. Pues debemos tener reuniones de gabinete con ellos. Lázaro Medina recalcó que en varias ciudades del país se promocionan los hoteles de Morelia. Nosotros lo que hemos ofrecido es acercarlos a la promoción turística. Nos han acompañado a Cancún, a la Secretaría de Turismo, pues, para el efecto de que allá se haga la promoción de los hoteles de Morelia. Valoró que la proximidad de Morelia con Guadalajara y Querétaro, así como su ubicación geográfica, favorece a la capital michoacana para atraer más turistas. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.